El mercado está dejando hoy todo en manos de envidia, es decir, está como un platico, no presenta casi movimiento desde ayer a las 10 y media de la mañana. Sabemos si hay oportunidades de inversión tanto en largo como en corto. Así que en este video te voy a resumir qué es lo que pienso que puede pasar el día de hoy, sobre todo si eres day trader, para que te prepares, sobre todo en el mercado de futuros, SP500, Nasdaq, y también vamos a entender qué es lo que está pasando en el oro, el petróleo el día de hoy y criptomonedas. Así que empezamos este video que va a ser muy rápido de mis escenarios para hoy en la bolsa de valores 27 de agosto del año 2024. Empezamos, Frank. Muy buenos días, Frank. Si por casualidad no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba daniperestrader, donde siempre estoy compartiendo videos relacionados a las oportunidades de inversión que yo veo para que tú las puedas aprovechar desde el punto de vista de análisis, de educación, para que así puedas entender y también yo dejar contabilidad de lo que estoy viendo. Así que me puedes seguir en mi canal de YouTube como arroba daniperestrader, igual que mi cuenta de Instagram. Y si quieres hacer estos análisis de la manera más profesional posible, si también quieres aprender a manejar tu propio dinero, relacionarte de la forma mejor, aprender cómo invertir o hacer day trading, me puedes escribir un correo a hola arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te comparto todo lo que tiene que ver con la información sobre los programas de formación. Y allá abajo, en el primer comentario o en la descripción, te dejo toda la información. Además, te invito a que te suscribas a conexiónbursatil.com y así recibas todos los días a las 6 de la mañana un correo con todas las noticias importantes dentro de la bolsa de valores, todas las noticias importantes de inversión que tienes que tener en el día para que la puedas leer en 40 segundos, de manera fácil, de manera confiable y sobre todo gratis, porque todavía es gratis. Así que te invito, estamos prácticamente nuevamente diciendo, por favor, suscríbanse porque luego cuando sea pago no se van a poder suscribir sino hasta que paguen y eso de alguna manera hace que los esté previniendo. Ustedes saben que guerra avisada no mata soldados, ¿verdad? Así que bueno, ya saben. Solamente tienes que colocar tu correo, darle a suscribirte dentro de la página conexiónbursatil.com. Vamos a empezar interpretando lo que hemos visto o lo que hemos publicado hoy en el correo que mandamos a las 6 de la mañana y es el evento de Apple que se acerca, ese evento tan importante. Vamos a ver el lanzamiento del iPhone 16 que va a ser el 9 de septiembre, la 1 de Nueva York. Realmente no ha tenido tan impacto en los mercados. Vamos a ver si realmente vienen con una innovación que hace que el mercado se mueva bastante, bastante más. Si vemos el S&P 500, el Nasdaq, el Dow, el Bitcoin, Ethereum el día de ayer, prácticamente los mercados bajaron, sobre todo el mercado de la tecnología, el sector de tecnología. Aquí lo podemos ver como prácticamente perdió más de un 1%, incluso también el de consumo cíclico en 1.60%. Así que bien interesante porque el sector de energía fue el que recuperó. Acuérdense que ya les decía que las tensiones en el Medio Oriente nuevamente están haciendo que el petróleo se mueva hacia arriba. Obviamente el sector de energía, en este caso representado por ExxonMobil, fue la que más capitalizó de las grandes empresas o de las más grandes empresas. También Coca-Cola ayer subió un 1.50%, interesante. Sector que más bajó, el de semiconductores. Ayer prácticamente todas sangraron. Vemos un Broadcom cayendo un 4%, Nvidia un 2.25%. También vemos, bueno, AMD cayendo un 3.22%, Qualcomm, bueno, todas prácticamente, Micron. En fin, la mayoría de las empresas de semiconductores ayer cayeron. Tesla también un 3.23%. De resto estuvieron bastante, bastante mixtas, ¿ok? Así que el sector de semiconductores fue el gran perdedor el día de ayer y el gran ganador fue el sector de la energía. Si vemos el índice que a ustedes les gusta tanto, el índice del miedo y de la codicia, nos damos cuenta que claramente estamos ya pasando un poquito de codicia, como que el mercado estuviera anticipando que definitivamente vamos a llegar a máximos históricos, algo que yo creo que puede pasar. Si vemos el VIX, rápidamente el índice que mide la volatilidad en el S&P 500, ayer subió un poco, pero hoy está bajando un poquito más. Así que vamos a ver, lo importante es que para decirles, señores, las acciones van a llegar a máximos históricos, necesito ver un VIX por debajo de 15. Voy rápido, lo sé, pero vamos, vamos, que hay que operar el día de hoy, esto es importante. El dólar sigue bajando, está en una zona de soporte importante, todavía está por encima de los 100. Si logra bajar por debajo de los 100, es muy probable que estemos llegando alrededor de los 98. Vemos aquí que el rendimiento del bono a dos años ha subido un poquito, pero sigue estando como en un movimiento completamente tendencial bajista. las tasas de interés. Aquí vemos el FEDTool y el cálculo nos dice que la mayoría pudiera estar, o el porcentaje de más alta probabilidad es que se baje 25 puntos bases. No llega al 30% de lo que pudiera ser una bajada agresiva de 50 puntos bases. Yo pienso que por aquí podríamos estar. Vamos a ver, es mi pensamiento nada más. Estoy preparado por si pasan ambas cosas. Ahora, el miércoles se va a dar el resultado de envidia. Mañana, todo el mercado está atento a lo que vaya a ser, por eso les digo que el mercado está como un platico. El mercado casi no se mueve. Vamos a verlo en tiempo real. Veámoslo aquí. Veamos la gráfica del futuro del Imini del S500. Nos damos cuenta aquí que el mercado, después de una recuperación importante, después de hacer un máximo más alto que nos veíamos prácticamente desde los últimos días de julio, el mercado ha estado en una zona de consolidación bastante importante con un volumen realmente bastante bajito. Ayer apenas superamos el millón de transacciones y vemos aquí ahora un poquito más detallado. Vemos ahora, digamos, un mercado que está completamente en una consolidación, en un mercado completamente lateral después de un movimiento, digamos que fuerte entre jueves y viernes, pero de resto el mercado no ha logrado pasar la zona de resistencia de los 5.670. El día de ayer te presenté este análisis del premercado y te decía que esta zona, alrededor de los 5.670, era una zona de vendedores importantes. De hecho, el viernes en la mesa de dinero lo hablamos bastante, que esta zona era mucho, mucho vendedores y esto es lo que ha pasado. Cada vez que llega a esa zona el mercado se devuelve. En los días recientes, el día de ayer, trató de pasar un par de veces aquí y aquí y no lo logró y el mercado se volvió en manera importante y aquí es donde le digo que está como un plático. Desde las 10 y media de la mañana del día de ayer, el mercado casi no se ha movido. Casi no se ha movido. El área de valor ha estado entre los 5.650 y los 5.615, alrededor de unos 40 puntos. De hecho, si lo vemos en el perfil de volumen, nos podemos dar cuenta que prácticamente aquí hay mucho, mucho movimiento, pero sobre todo el precio entre los 5.620 y los 5.615. En este punto puede ser un precio realmente importante donde el mercado se mueva muy fuerte, donde hayan unos compradores importantes y si logra romper podemos llegar hasta los 5.600 y los 5.582. Y esos son precios que, miren cómo el mercado, claramente aquí lo tengo mapeado, 5.600 y 5.582, que está confirmado tanto por perfil de volumen como por acción del precio. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios para hoy y las oportunidades dentro del Imini y el S&P 500? Entonces, pienso que entre el precio de los 5.646 y los 5.618 no me interesa tomar ninguna posición. Creo que el mercado no tiene decisión, al menos que sean los extremos, a menos que puedas tomar una posición de un extremo a otro. Eso pudiera ser, pero recuerda que ahí el riesgo no sé si equivalga con la relación beneficio-riesgo que puedas tener. Así que ojo con esta zona. Ahora, si el mercado logra pasar, por ejemplo, los 5.648, yo creo que ahí sí vamos a tener vía libre para que aunque sea el mercado pueda llegar al precio de los 5.688, unos 20 puntos prácticamente para poder tomar alguna posición rápida, entendiendo que alrededor de ese precio, 5.668, 5.675, hay demasiado vendedor. Hay demasiado vendedor y hay que tener mucho cuidado, pero si logra romper, si logra romper, vamos a tener una zona de trabajo en largo, que era la misma zona del día de ayer. Podemos tener una zona de trabajo en largo hasta el precio de los 5.696. Así que bueno, creo que pudiera ser algo interesante. Ahora, si el mercado decide, no, vámonos en corto, porque definitivamente estos vendedores, la presión de estos vendedores fue importante, pues podríamos estar llegando, como te digo, a 5.602, o a 5.600, desde los 5.619. Creo que vamos a tener un espacio muy pequeño para poder trabajar. Y de ese precio al precio de los 5.582, bueno, creo que pudiéramos tomar y pudiera presentarse alguna zona de trabajo en corto interesante, pero hay que tener cuidado porque las reacciones de los compradores ahí pueden ser bastante, bastante fuertes. Así que yo creo que el mercado está esperando lo que vaya a pasar el miércoles con Nvidia. Sin embargo, hoy también tenemos noticias desde el punto de vista importante. Hoy tenemos la confianza del consumidor a las 10 de la mañana, una noticia que mueve mucho los mercados, así que creo que después de las 10 de la mañana es donde el mercado pudiera estar teniendo unos movimientos. Antes de las 10, tal vez tengamos un mercado un poquito errático, un poquito tranquilo. Pero bueno, ya después de las 10 de la mañana creo que va a haber más permiso para participar. Ya después todo va a estar enfocado en lo que vaya a pasar el día de mañana con Nvidia. Así que, bueno, tengámoslo ahí en el radar. Esta es la foto de mis escenarios para el día de hoy. Tómenle una foto y compáranlo con lo suyo y así lo completan. Ahora, vámonos con todo lo que tiene que ver con el mercado de la tecnología, el que más se ha movido, el que más bajó el día de ayer. Aquí lo podemos ver en una gráfica diaria. El mercado baja un poco más el día de ayer. Todavía lo puedo considerar como un retroceso para mayor continuación. Aquí lo podemos ver. El mercado rebota justamente en la zona de resistencia. Ahora estoy esperando que llegue a la zona de soporte alrededor de los 19,398 y ver qué pasa ahí. Es decir, pienso que va a bajar un poquito al inicio del día y ahí cuando llegue a esa zona de los 5,398 o 5,390, vamos a ponerle un rango. Si logro pasar de ahí, ahí sí pienso que me dan oportunidades en corto tremendamente buenas hasta el precio de los 18,898. Es decir, más o menos unos 100 puntos. Perdón, perdón. Eso es alrededor de más o menos, sí, unos 400 puntos, more or less, more or less. Donde pudieran darse oportunidades en corto importante. Y cada vez que el mercado pase de ahí, miren con la fuerza con la que lo hace. Miren con la fuerza como lo hace, tanto en corto como en largo. Así que ahí pudieran darse oportunidades de inversión en corto de manera interesante. Vámonos con las criptos. Vámonos con las criptos. Bueno, primero el oro. Antes de las criptos, el oro, después de llegar a ese precio de 2,528, 2,530, hace un pequeño retroceso. Ahí medio recupera. Hoy está bajando un poco, está en 2,510, pero todavía sigue teniendo mínimos más altos. Así que yo creo que puede pasar eso 2,530. El petróleo hoy desiente un poco después de las grandes subidas que tuvimos en los últimos días. Pienso que todavía puede llegar a los 78 y es donde va a tomar la decisión final. Si el mercado logra subir hacia los 84, que pienso que es mi próximo precio objetivo. El Bitcoin retrasa un poco, no logra pasar la línea a 200, no logra pasar la zona de resistencia importante que tenemos alrededor de esos precios. Alrededor del precio de los 65,500. Sin embargo, hasta que no pase el precio de los 61,900 aproximadamente, pienso que todavía puede seguir subiendo un poco. Vamos a ver, vamos a ver. Todo va a estar anclado a lo que pase en el mercado general. Realmente el nivel de correlación con los índices está siendo bastante, bastante alto. Ethereum también baja un poquito más. Todavía sigue manteniendo su estructura bajista, como te he dicho en los últimos días. Perdóname, ahí uní dos palabras en una. Bueno, fíjense aquí. A da igual, alto nivel de correlación con Ethereum. Estoy simplemente esperando un movimiento grande. Bueno, señores, en los futuros, aquí lo ven detallado. Ven como la mayoría de las tecnológicas están bajando. La mayoría de las tecnológicas que tengo aquí en el radar en este punto. Así que, bueno, téngalo ahí en cuenta. Las que siguen subiendo son las tabacaleras. Qué impresionante. Ya, por lo menos en el caso de BTI, está a punto de llegar a 37. Así que, bueno, muy bien por ahí. Y Altria también. Todas estas están subiendo muy, muy chévere. Pero, bueno, a mí me produce mucha satisfacción. Sobre todo porque les he comentado a ustedes en el canal de YouTube varias veces sobre estas empresas. Y no solamente la capacidad que tenía de tener un buen comeback, sino el dividendo que estaba dando. Sobre todo estando alrededor de estos puntos. Así que, Frank, qué cantidad de información te acabo de compartir en un solo segundo. Así que, bueno, primero quiero desearte buena operativa, buena inversión. Ya sabes que me puedes escribir si quieres aprender a hacer estos análisis. Si quieres operar, digamos, con nosotros también después de haberte formado. Si quieres participar en el Club de Inversores después de haber estudiado cómo se construye, cómo se analiza una empresa para poder invertir, cómo se construye un portafolio de inversión. Es decir, ingresos activos, ingresos pasivos, gestión activa, gestión pasiva. O decir, una depende de tu tiempo, que es la activa, y la otra no depende de tu tiempo, que la puedas hacer. Ya tengas una fuente de ingreso principal que demande más tiempo. Pero la idea es diversificarte y poder generar ingresos en otras monedas, en otros lugares. Ya que hay que estar demasiado diversificado. Así que, bueno, espero que tengas un gran día de inversión, un buen día de operativa. Y cualquier cosa me dejas saber que estamos a tu orden y déjala allá abajo en el correo. Pero acuérdate, no dejes de seguirme en mi canal de YouTube, arroba DannyPestTrader. Te agradezco si le puedes dar like a este video para que le llegue a muchas más personas que estén interesadas en este mundo de las inversiones y lo quieras hacer de manera profesional y no acepto un no a que no te hayas suscrito a Conexión Bursátil. Porque de verdad que la información que está ahí es demasiado importante, relevante y no vas a perder nada. Es completamente gratis por ahora. Así que, nada, te mando un abrazo grande. Nos vemos entonces pronto. Cuídate mucho y ya sabes, buena inversión y muy buena operativa. Chao, frame. Bye. Chao.